¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Te saluda Jendi de jendifitness.com Y bueno, yo me vi con la necesidad de hacer estos videos porque yo realmente tengo algo de tiempo dando clases de Zumba, en muchos lugares también soy coreógrafa y pues siempre tengo comunicación con la gente, soy una persona muy sociable y pues a causa de todas estas cosas que están alrededor de mí, me vi con realmente necesidad de poderle hablar a esos instructores e instructoras que dan todos los días clases de Zumba. Incluyendo si lo haces también los sábados y domingos. Y bueno, ¿cómo motivar a tus alumnos de Zumba? ¿Cómo motivar a tus alumnos de Zumba? Bueno, primero que se llama una clase muy fría, donde la gente no grita, donde la gente no dice eh, 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 o no hace este tipo de cosas pequeñas. Pues, realmente tenemos un problema porque Zumba se creó para algo dinámico, se creó para que la gente se divierta hacia este sitio, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos romper el hielo con las personas? Bueno, primero que nada, si no sabes esto que te voy a decir a continuación, que es algo básico, pues realmente se esprendió de algo grandísimo. Bueno, bueno, para romper el hielo, sin más darle vuelta al caso, tenés que decirles si es mañana o tarde, decirles hola chicas, muy buenos días, muy buenas tardes. Y les preguntas, ¿cómo les fue el fin de semana? O ¿cómo les fue en sus trabajos? ¿Cómo les ha ido en el día? ¿Cómo les fue ayer en el día? Dependiendo la situación en la cual tú estés. Ellas te van a decir, a lo mejor no se quedan calladas y caminan y así. Y dicen, a ver, a ver, a ver. Entonces tú aplaudes y te empiezas a hablar con ellas. ¿Por qué? Bueno, tú aplaudas. Y tú dices, pero es que sos muy callada, yo no doy mi clase de ti. Bueno, tienes que ponerse las pilas porque esto va a ser que rompa el hielo entre tú y tu salud. Es preguntas. Esta conversación no puede durar más de dos o tres minutos, sino ya ahí le estás robando la clase y minutos de su clase. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no la mayoría se va a enojar, pero nos falta una que otra lumba que realmente le interese y le importe su tiempo. Y es ahí cuando tú rompes el hielo. Y puedes decirle, a ver, todas, le vamos a echarle cadenas hoy y esperas a que griten. Entonces son frases y cosas que puedes hacer modelar. O sea, puedes modelar ahorita. Si tú dices, no, yo no tengo una así, no soy así como persona. Si estás haciendo Zumba, créeme que esto es algo básico. Es algo básico que debes tener para tus clases de Zumba. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Desde los 8 años, vas a decir que estoy exagerando, pero si quieres un día pongo aquí a mi mamá que te diga todo esto. A los 8 años tuve la oportunidad de poner mi primer coreografía. Soy coreógrafa profesional, perdón, y me dedico también a poner 15 años, entre otras cosas. Nunca subo videos porque por lo mismo siempre estoy ocupada, pero me tomé el tiempo para poder hoy grabar un video y probablemente algo que te pueda ayudar. Soy Yendy de YendyFitness.com. Espero que esto te haya gustado realmente y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias.